va bueno estimado este como cambiar un filtro de aire de un honda año 2004 5 6 7 primero tiene con un desarmador o un rache el número 8 quita todos los tornillos aquí en la casa sí pero corta no se quiere ya una vez que ya quitamos todos los tornillos procedemos a quitarlo y aquí está el filtro ya listo y una vez que quitamos este filtro ponemos el filtro de nuevo aquí y de nuevo ponemos ahora todos los tornillos en su lugar como debe ser de esta manera y de esta manera finiquitado bueno para que suscríbete a mi canal es rafael espacio wr el chino mcgeever que todo lo sabe y si no lo sabe lo inventa ok una vez ya puesto todos los tornillos se ajusta y listo listo ok Dios me lo bendiga